¡Holi, mi amorcito! Siempre estoy contigo para traerte los mejores y más divertidos videítos de Roblox. Jesús. ¿Qué te pasa? Tú no me gustas. Yo soy gay. ¡Ups! Omge, ya sabía yo y ahora capaz le guste yo. No, no, mejor me voy a jugar. Muérdeme el hoyo. No te vayas. ¿A qué le tienes miedo? Este chisme está bien bueno. Quítate y date, no, Eric Van. ¿Qué? Como que no me quiere pipipi. No es personal, amiga. Ninguna mujer le gusta. Oh, hola, mi amor. Por fin, solo, solo, insólito. Ahora me voy a cambiar como antes. Hola, ¿quieres ser mi amigo, bro? Sí, bro. ¿Quieres jugar un MM2 conmigo? Sí, bro. Vamos. No saben que están siendo espiados por ese emo. Ya me aburrí de esto. Bueno, media hora después. Bueno, bro, ya vengo. Voy a ir a hacer algo. Ok, bro, yo te espero. Oye, tú no te vuelvas a juntar con mi Eric. Entendido. Que nadie toque a su macho. Se puso celoso. Oh, ok. Bueno, pero no me hagas nada. Oh, ¿está conectado? Bueno, voy a entrar para decirle a Eric. Que su amigo me amenazó. Ah, hola. ¿Qué haces aquí? Se supone que no puedes jugar con mi Eric. Ayúdame, bro. Tu novio es muy tóxico. Mejor términalo. No lo escuches, mi amor. Eso es mentira. Tú sabes que me acabó. Sabes mejor. Corre. Es tóxico, celoso, un poco loco. Para ti, ¿cuál es el juego más sobrevalorado de Roblox? Robcabell por las chicas castrosas y los chacales que hay. Brookie Howen es mi consentido. Para mí siempre será el mejor. Para ti, ¿cuál es el juego más sobrevalorado de Roblox? ¿Por qué solo construyes casas si es aburrido? Y de paso, nos engañaron que iban a ponerlo gratis y todo fue una engañación, amigo. Para ti, ¿cuál es el juego más sobrevalorado de Roblox? Esta persona se tardó dos horas en contestarme y al final me dijo que Blade Ball. A mí sí me gusta. Aprovechando que estás de chismoso, dime cuál es el juego más sobrevalorado. Bloxfruits y lo juego diario. No tengo pruebas, pero tampoco dudas XD. Espero no ser la única que lo piense, pero Bloxfruits es complicado de jugar. A ver ustedes dos, ¿cuál es el juego más sobrevalorado de Roblox? Dacu. Vístete para impresionar. ¿Cómo que ves? Yo juego eso. Dress to Impress fue lo mejor que le pudo haber pasado al Roblox. Me da lag. Te da lag y es explotador. Bueno, que te dé lag no es culpa del juego. Es culpa de tu Internex de la NASA. Para ti, ¿cuál es el juego más sobrevalorado de Roblox? Bloxfruits por su comunidad tóxica. Lo más loco es que Bloxfruits tiene demasiada gente que lo juega. Que alguien me explique, yo también quiero enviciarme. Hermano, ¿para cuándo? El novio. Eso no es problema de nadie cuando él tenga o no tenga novio. Pero me gusta el chisme. Cállate. ¿Y tú para cuándo? Dime. ¿Has que molesto eres? Por eso te rechazan. Mi amor, a él no lo rechazan. Él rechaza, que es diferente. Pero nunca tuve. Hermanita, ya quisiera conseguirme un novio. ¿Crees que tenga suerte? Pues yo creo en ti, hermano. Y si tendrás suerte. Qué buena eres, hermana, lesbi. Tú igual. Bueno, punto uveamos a Evade. En Evade tal vez encuentres a tu nuevo ser amado. Me parece buena, Kidea. Ojalá ahí encontremos. Chacalitos, jaja. Y para ti, una chavalas. Tienes razón. Vamos. En Evade. Uy, se cayó. Miércoles pitch un ex-bot. Vinieron a rescatarlo. Lo revive. Espera. Te quería decir muchas gracias, lindo digo. Gracias. Le dijo lindo. Por otro lado. ¿Dónde se habrá metido el rar cero de mi hermano? Ay, Dios, ¿dónde estará? Mi hermanito. Evade. Es el lugar donde te dejan tiesos los bots, pero también encuentras el amor. Cosas que no te recomiendo comprar. Si es tu primera recarga de Robux, parte un recuerden esto lo hago por entretenimiento. No busco ofender a nadie. Y si lo quieres comprar, adelante nadie te lo impide. Comencemos. Si vieran lo que me compré con mis primeros Robux. Se caen para atrás del susto. Está cara horrible esto. Se lo compra toda niña en su primera recarga de Robux. Bueno, es que está muy quemada, como les digo. Lo compran la mayoría. Son niñas casi no jóvenes, pero esto. Chispas. Yo me la compré hace un tiempo. Es que era barata. Dos aparte que está cariñosa, está fea. No me gusta en lo absoluto. Son mis gustos, pero no me gusta en nada. Luego te arrepentirás. Te lo juro yo. Me la llevé a poner y no. Y arrepiento. A mí sí me gusta, pero bueno, cada quien sus gustos. Esto es cara garabato. Creo que esto no se explica. Si hay caras más bonitas. Esta cara se ve mal, se ve fea. No lo compres. Te recomiendo, no. A mí me parece muy tierna. ¿Qué es eso? No, no, no. Está horrible, pero feo. Ni hablar de esto. Esto se ve feo. Aparte que están muy quemadas. Se ven mal. Además, no lo no. Y yo que siempre me he querido comprar las orejas de elfos. Como que tengo mal gusto. Guau, está increíble todo lo que te trajeron de Roma. ¿Roma? Qué elegante. Yo me muero de ganas por volver a Europa. Esa es una excelente idea. Ya sé por qué no vamos a Londres. Habla de ir a Londres como que si se tratara de ir a la tienda de Doña Juana que queda en la esquina. Ay, sí, sí. Estuve buscando precios y están súper baratos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto cuestan? ¿De cuántos quiere que le baile estamos hablando? El viaje redondo está como en 60 mil. ¿Y te imaginas? Sería nuestro primer viaje juntas. 60 mil es barato para ella. Las chamacas ricas y sus cosas. Ay, estaría padre, ¿no? Sí, estaría padrísimo. Hace mucho que no voy a Londres. Y con mucho se refiere a nunca ido. Entonces tenemos que ir sí o sí. Ay, no, no, no. Es que me voy a apresurar a buscar hoteles y todas esas cosas. Ay, te quiero, amiga. ¿Y ahora de dónde voy a sacar 60 mil pesos para irme a Londres? Odio ser pobre. Lo odio, lo odio, lo odio. Ay, ya, mija. ¿Qué traes? A ver, estaba a punto de terminar mi turno. Baja la voz que nos pueden escuchar, mamá. Mira, necesito que me hagas un favor. Dana me invitó a ir con ella a Londres y quiero que le pidas a tu patrona 60 mil pesos. ¡Qué loca! ¿60 mil pesos? Bueno, ¿tú estás loca o qué? Eres mi mamá, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Tú tienes la obligación de darme todo lo que quiera y necesite. Pues sí. Como tu madre, debo darte todo lo que necesites. Más no todo lo que quieras, muchachita. Ponga mano dura, señora. Saque chanclazo si hace falta. Además, yo no tengo todo ese dinero. Bueno, y que no te das cuenta lo necesitadas que estamos. Yo no tengo la culpa de que hayas decidido ser madre soltera y que no tengas un marido que te mantenga. Hija o hater, se pasó. Si hubiera sido un poco más lista, tú ni yo estaríamos pasando por esta situación. No te voy a permitir que me estés hablando así, mija. ¿Eh? Tú no sabes todos los sacrificios que he tenido que hacer para sacarte adelante. A esa chamaca lo que le faltó fueron chanclazos. ¿Cómo me gustaría que tú no fueras mi madre? ¡Auch! ¡Qué malvada! Condenada chamaca. Tiene casa, comida, amor de madre. Con eso ya es millonaria y no lo sabe. ¡Otro día más sola! Solita. Pero por lo menos no estoy en un grupito donde un imó me va a odiar y luego se va a descubrir que yo le gustaba. ¡Piu! Menos mal. Hola, ¿te quieres unir a mi grupo? No. O aquí dos vamos. ¿Vamos por las buenas o por las malas? ¿Quién es esa? No se estaba muy sola y pues. La uni. La unió en contra de su voluntad, pero bueno. Esto hacemos que aparte. De seguro ahorita van a decir... ¿Hacemos Face Debal? ¡Hacemos Face Debal! ¿Qué comes que adivinas, mi amor? Todos dicen ok, menos. ¿Ve, Dani? Bueno, empiezo yo. Soy Ana, tengo 16 años. Y esta soy yo. ¡Qué espectacular! Todos dicen linda. Bueno, sigo yo soy Daniel y tengo 16 años y esta soy yo. ¡Espectacular! Toda una modelo coreana. Linda amiga. Linda. Fea. ¿Dónde estás tú? Bueno, sigo yo soy Mateo y tengo 16 años. Y, soy este. ¡Wow! Todos dicen guapo. ¿Y G del guapote? Bueno, voy. Yo me llamo. Leo y tengo 16 años y... Soy este. Todos dicen lindo. Y Dani dice que es feo. Te caché, Dani. Te gusta. Pero bueno, Mateo. Y yo nos tenemos que... Ir, vamos a ir a ver una película. Al cine los dejamos aquí, tortolitos. ¡Mmm! ¡Qué conveniente! ¡No! Pues, ¿qué hacemos? ¡Hacemos me suena! ¡Manada! ¡Era bromita, Polinesia! ¡Hay que ver historia de Roblox! Para enamorarnos, digo, digo, para entretenernos. Una hora después. No voy, ¿por qué no? Su quedo con él. ¿Por qué no la merecía? ¡Ay, ya! No eres tan molesto como pensé. ¡Ay! ¡Ay! Como que le gusta. A tú tampoco. ¡Oh! ¿Qué traes? Es que... Pero viste al guapote que pasó por aquí. No, na. ¡Yo me voy! ¡Qué aburrido! Mi grupo está desconectado. ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Gracias! La verdad, este también está muy guapo. ¿De nada y quieres jugar algo? ¡Sí, Pisi! ¿Jugamos un y-be? Ok. Unos minutos después. ¡Eno! ¡Ay! La rescató como todo un príncipe. ¡Gracias! De nada, linda. Bueno, pero ya me tengo que huir. Mi grupo que está esperando... Se fue y la dejó con el corazón enamorado. Estaba tranquila devorando silenciosamente hasta que... ¡Copiona! ¿Cómo se atreve a copiarnos el laufis? No devoraste a mi hija. ¡Oxigenada! Se iba porque no podía con mi puchena devoradora de fifes futbolistes. No soporta la copiona. Me la volví a encontrar sentadota haciendo quién sabe qué coso. ¡Ah, sí! Así era que yo creo que ya... ¡Encontrar! Mejor me alejo. No sea que me bane la perrita esa. Porque bella siempre. Baneada jamás. Váyanse a otro server, fifes gatos. Oye, pásame. Que siga soñando que voy a pasar para que luego me bane como una garrapata. Estaba poniendo mi casa, pero la oxigenada sucia quería pleito de puchaines. ¡Ay! Quieres jalada de pelos. Me hice la herida para que se acercara y banearla, pero ella no es tonta. Mi abuela siempre decía que las oxigenadas tienen el cerebro como una pelota de ping-pong. Lo que no sabe es que nosotras somos de las perris que ladran y muerden. Ridícula. Intento de mujer. ¿Tu mamá? ¿Se cree linda y parece estropajo? ¡Tú jajajaja! Por lo menos tengo dinerito. Dinero no hay, pero belleza, sí. ¡Ya volviste! Hay parte de su madre, hermana. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Ay, se están dando con todo, hasta con el palo de la escoba! ¿Quién ganará? ¿Y cómo ven? Así se devora. Eso le pasa por oxigenada baratona. Hay parte de su madre, hermana. Parte de su madre, tú también. Y sigue, quiere más, quiere la revancha. Se me quería escapar la perrita esta, pero nadie se escapa de mí. Querida, te topaste con la horma de tu zapato. Otra vez a perseguirla como gato en celo porque mi venganza está vigente porque yo devoro y nadie me puede humillir. Ya mejor me fui corriendo porque no quería que me baneara y quedar como una estúpida. Toda una puchaina, licenciada empoderada. Pero Servi, devoré, arrase, ellos ayunaron, yo comí, yo comande, lave la losa, cocine, mate y proclame. ¿Y qué soporte la oxigenada cuarentona es? Aquí ladramos, mordemos, devoramos y que soporten las copionas. Bueno, muchachos, hoy se bebe. No creo. Así que vamos a rumbiar. Tú no vas para ningún lado. O sea, no va. Yo voy a salir. Bueno, ya te dije. ¿Acaso tú me mandas? Obvio. ¿Qué tú dijiste? Lo que yo quise decir es que, por favor, no me grites delante de mis amigos, te lo pido, te lo pido. Voy a lavado, voy a planchar, voy a hacer de todo. Es más, te voy a dar la contraseña en mi teléfono. Me gusta tu oferta. Voy a gritar un poquito y no te asustes. Está bien. Así que ya sabes. Vamos. Primero es que tú vas a ir a tu bebé y después a ver que a mí nadie, nadie, hermano. Leí, después de todo, ¿qué tú le dices a tu morir en el oído? ¿Cómo es que yo le dije? ¿Que yo soy el hombre de la casa? Claro, claro, él no se deja gobernar por ninguna mujer. Y que a mí, ni a una mujer me grite delante de mis amigos. Y también yo le dije que... No, muchacho. Su mujer lo gobierna, como debe ser. Chicos, guapos a la vista. Son pobres. ¿Y? Sí. Y son pelotocinos. Sí. Mejor. Y tienes el pelo café. Sí. Y su pelo sabe a tocino. Vamos a por ellos. Ay, bro. Ojalá y no venga detrás de nosotros tu novio. Pero si él no es mi novio, ni lo conozco. Esta historia es sin sentido. Ya me tiene harto. Ay, pero no te enojes. Oye, escuchas eso. Bro, ahí vienen emos. Gaze, corre. Bro, lo más rápido. Corre, yo me sacrifico. El tocinito fue atrapado. No, bro. No me dejes solito. Voy a ir a buscar ayuda. Ay, oh, hola. ¿Pueden ayudar? Ay, qué asco me toco. Un pobre. ¿Qué te pasa? Bueno, me puedes ayudar. Unos emos me están siguiendo. Ja, ni en tus sueños. Qué mala. Ojalá le caigan piojos. Por favor, no me dejes. Es que me están siguiendo esos emos feos. Ayúdame. M, M, M. No lo sé. Todos los hombres son iguales y mienten. Espera, dijiste emos. Lo que sean, solo ayúdenme. Y luego yo les pago con Robux. Por favor, ayúdenme. Hay Robux, hay ayudita. Pues bueno, ya que insiste mucho para que dejes de molestar. No, amiga. No le hagas caso. Él es infiel a su novio con un pelotocino bien básico. ¿Y tú cómo sabes eso? Cuenta. Tú que te metes chismosa. Ey, 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 ey. No le hables así. Bueno, pero no peleen y cuenten el chisme completo. Por dicho, ayudadme. Espera, suélteme. No me quieren con ellas. No. Pobrecito. ¿No creen que están siendo algo crueles con él? Tienes razón. Siente empatía por un infiel. Como eres tan empático y dulce, vamos a llevarte con las Barbies y decir que estás defendiendo a un infiel fracasado y sin futuro que solo quiere ponérsela a cualquier mujer. Ja, 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 ja. No, con las Barbies no. ¿Me hago pasar por mujer? En Roblox. Interesante. Tú y yo, solitas las dos. Es que estoy malito. Está malito de la voz y por eso habla como hombre. Unta mi galletita. ¿Equí es tú? No, es de mi galletita. Mua, mua. Yo no sé qué, pero... Ay, basta que me pudo sonrojar. Y el secreto es... Que esta es mi verdadera voz. ¿Te gusta? Me gusta más. Eso no me lo esperaba. Ronnie, ¿qué dices? ¿Aceptas? Sí, sí, sí quiero. Ay, qué romántico. Entonces, guión punto eso significa... Significa que... ¿Yul? Rayos. ¿Qué pasó? Yul, ¿qué haces con él? Hola, Liz. Tú cállate. Tranquila, Liz. Ya me aclaro todo. Ay, chisme, chisme. ¿De qué? El me. Oye, Joel. Tu amiguita es muy... Intensa. Desde siempre me cayó. Mal. Pero Ronnie, ella es mi mejor amiga. Oye, cariño. Entiendo perfectamente eso. Tú cállate, Ronnie. No volveré que le hagas daño a Yul. La mejor amiga y el novio están peleando. Nunca le haría daño. Liz, tranquila. Él no me daría daño. No lo puedo creer, Yul. Me decepcionas. Sí, Yul. Con los cucarachos no se vuelve. Liz. Bu. Te tenías que punto asustar a mí, niño. Tranquila, linda. Llame. Güey, mi niño. Bonito. Adiós, bella. Ya ves, Yul. ¿Ves que es un infiel? ¿Qué pasa? Porque se hablaron así. ¿En serio, Joel? Solo es mi amiga. Sí, claro. La típica. Solo es una amiga. Siempre nos tratamos así. No empieces del dramático. Sí, sí, perdón. Solo llevamos un día de quedantes. Y ya empiezas con tus estupideces. ¿Qué hiciste, Yul? Este tipo cuando tenga la oportunidad te va a montar más cachos que un toro. Perdón, Ronnie. Es mi culpa. Solo no me abandones de vuelta. Bien, pero piensa en lo que hiciste. Pero solo te estaba diciendo que porque se tratan así. ¿No puedo tener amigas? De paso la quiere manipular con... Ay, no puedo tener amiga haciéndose la víctima. No, no es eso. Sino que no me agrada la... Manera en que te trata. Así me trató con mis amigas y qué. Deja de estar del dramático. ¿Sí, cariño? Sí, perdón. Buen chico. ¿Mañana nos vemos? Sí, claro. Con los cucarachines infieles no se vuelve. No se perdonan. Compraron Robux. Amor. De pata pobre a pata millonaria. Qué padre. Me iré a cambiar. Ok. ¿Para qué se cambia si su avatar está muy cool? ¿Cómo le digo? ¿De qué? Es que voy a volver en punto dos cero dos cuatro. No, amor. Te extrañaré. Goodbye, pelo pobre pelo escaso. Twenty twenty four. Qué feo personaje tengo. Me iré a cambiar. Es que las calvas pasaron de moda. Qué potra quedé. A la madre tengo N.V. Tienes novio y vamos a ver si se acuerda de ti. Me uniré con él. Sí, sí, amor. La pocheinagogo.se unio. ¿Quién es amor? Hola, amor. Como que tu novio tiene más novias. ¿Qué? Part two. Amigo, tienes mucho que explicar. Y yo quiero ver con quién se va a quedar. ¿Con la novia antigua o con la novia nueva? Se puso bueno el chisme. Mi amorcito, todavía no te vayas. Te estaré dejando más videos en la pantalla. Muy buenos, divertidos y mega graciosos que te van a encantar. Gracias por ver, mi amorcito. Te amo. Bye.